Vamos a llegar hasta el último, si o si tiene que esclarecer, sabíamos que había chispas que hubo por ahí, se decía uno que el otro, pero sin embargo este es el clave testigo, este video de que es lo que sucedió. Y es que en las últimas horas salió a la luz un video de cámara de seguridad de los alrededores, donde se observa una persona escapar del lugar donde se originó el incendio en el mercado Barrientos del municipio de Montero. Donde más de 100 casetas se consumieron con el fuego. Bueno, ahí en video se ve un joven, ahí casi todo el mundo ve, pero no se puede decir quién, pero hay versiones que es conocido, pero seguramente la investigación dirá quién, entonces seguramente se va a hacer un rastillaje total porque hay cámaras, hay diferentes calles que hay en la casa, entonces. Este video, además de la demanda correspondiente por parte de comerciantes, ya se encuentra en manos de la policía para que se investigue este hecho. En otro caso, el Ministerio Público pedirá la detención.